Mis primeros años, estrofas 17 a 24. Los patriotas se apoderan de Varinas y de Achagua. Páez vence a los realistas en Matas de Rereñas y de regreso Varinas obtiene información de que Llanes ha tomado a San Fernando y los patriotas han tenido que huir. Entonces cambia sus planes y se va para Guajualito con la firme idea de pasar a Casanares. La tropa es informada de la situación y empieza a desertar, quedando tan solo 20 hombres. Llanes llegó a San Fernando, de la ciudad se adueñó. Luego salió a Parachagua, media ciudad incendió. Los patriotas combatieron, no pudieron resistir. Llanes lo superaba, ellos tuvieron que huir. Llanes se apoderó de la población de Nutria. Ordenes recibí yo y tranquilo, sin angustia. Con 400 caballos salí para Canaguá en busca de Marcelino y lo encontré en Saripá. Temprano al amanecer en las Matas de Rereñas, allí los sorprendí cuando prendían la leña. Miguel Marcelino salió volando por la llanura. Un rato los perseguí, la huida fue una locura. A Barina regresaba cargado a los prisioneros y cerca de Suripá, siguiendo el mismo sendero. A Pedro Andúez encontré y obtuve la información. Llanes ocupó a Barina y no me quedó otra opción. A Guadualito me fui, llevando en el pensamiento, irme para Casanares si me fallaba el intento. Muchas dudas yo tenía de los que me acompañaban. Ser patriotas para ellos, eso no lo entendí. A Pedro Andúez pedí que me guardara el secreto. De la carta que me trajo, él no hizo lo correcto. El secreto reveló, la gente entró en sospecha y las dudas que surgieron encendieron una mecha. En el acto de la calzada allí pasamos la noche. Justo al amanecer emprendimos el galopo. A una legua de distancia hice un alto en el camino, informándole a la gente cuál sería nuestro destino. Le comuniqué la idea de cruzar el río Apure en el paso palmarito para ir a Casanare. Tal cual me lo imaginé, empezó la deserción. Tan solo 20 soldados continuaron con la opción. Esta historia continuará.